¡Viva el cielo, señor! Día con día me extraño, Dios mío, siempre te llevo, amor mío, ¿a dónde voy? Es imposible disfrutar, que ya no quieras, tú regresar Voy a pintar un corazón, para que sea donde estoy Si un día pienso en regresar, por mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón, para que sepas donde estoy En esa vaca esperaré, por las tardes, mi amor Voy a pintar un corazón, para que sepas donde estoy Si un día pienso en regresar, por mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón, para que sepas donde estoy En esa vaca esperaré, por las tardes, mi amor No trece, no te pensaba, es que al ver de tu Nuestra historia Las intenciones, pierdando y así mevia Bres y tantas intenciones, para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que nos vas a despedirme Lo que quiero ser todo y me haré